¡Ay Dios mío! Una 25, pidan, 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 pidan El comandante Tiene todo lo que te gusta a ti ¿Eh? Pero hay que pedírselo Porque entonces El grupito, ¿verdad? Alrededor ¡Ay! Dejan a uno sin un chele Sin un chele Vamos a quitarle esos chelitos Para los productores de arroz Transportistas Que continúan sufriendo Ahí en Villarriba Señores, por esa vergüenza Ese mal estado En que se encuentra Esa carretera que comunica este municipio Con la autovía del Nordeste Miren eso Porque eso es lo que necesitamos Producir arroz ¿Eh? Que eso combina con todo Esa es la única vía de acceso Para trasladar los frutos Para que lleguen, señores A nuestras bocas A nuestras neveras Refrigeradores ¿Eh? La tarde del lunes Otro camión cargado de arroz Cayó en un profundo hoyo Ahí obligando a desmontar Nueva vez Esa carga Y ser alado por un tractor El propietario del producto Sexto Miguel Polanco Dijo Que las autoridades No le han dejado otra opción Que buscar un carretón Y material caliche Para rellenar Los profundos huecos Son furnias ¿Eh? Que posee esa carretera No comandante Si no No, no Pidan, pidan, pidan Pidan, pidan ¿Eh?